mira Carlos, Tito, un chaleco de aquí, hice el revive, acá allí en la caja que marqué Tito, la caja que marqué aquí, Tito atrás tuyo, Dios mío, te agajo a la mano, te agajo a la fucking mano, la que marqué, Dios mío, te pina cabrón, te pego un tiro, no, te pego un tiro, no me pasa nada, tienes suerte de que este es una friendly fire, porque